Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal de Shanghai Cryptos Si, estamos grabando esto igual que el video de CryptoWolf Porque lo estamos grabando en el mismo día, en el mismo directo y todo Así que el chat de Twitch te saluda Saluden No, para, para que la hora Eh, si, para, no se, si Bueno, por ahí ¿Cómo andan gente? Bienvenidos a otro video más Vamos a hablar en este video de Etherland De un Excel también que armamos para Etherland Armamos Excel de todo tipo y color nosotros mismos Vamos hoy a hablar directamente de la rentabilidad Cuando están al máximo Y vamos a ver un Excel que puede ser modificado también Gracias por ese sub Y vamos al video del día de hoy Bueno gente, ahora si estamos directamente en lo que es el Excel de Etherland Bien, iba a decir de CryptoWolf Estoy más traumado que las mías Bueno, me calmo Bien, este es mi yacimiento épico Posiblemente lo mejor que he hecho antes de entrar a lo que es Etherland Bien, compramos un yacimiento épico Ven que acá va a figurar rareza épico Rara, poco común y común ¿Qué pasa? Que cuando vos maximizas el yacimiento épico Te deja no solo tener depósitos épicos Ven que yo voy acá a la parte de... O sea, si el depósito bueno En la expedición Las expediciones no solo te dejan tener épicos Sino que también te abre rama de raro, un common, incluso common ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que en el mismo yacimiento Vos tenés distintas expediciones de distinto tipo Y por eso está este Excel ¿Sí? Vos esto lo podés modificar Le cambiás acá las cantidades Y directamente te borra todo Como siempre nuestros Excel están automatizados Para que sea simple y fácil de entender Bien Y en el caso de que vos tengas En vez de uno Tengas dos yacimientos épicos Le vas poniendo más cantidades Y ya está En mi caso lo tengo ahora mismo así ¿Bien? Esta es la ganancia por EXP O sea, por expedición EXP es expedición ¿Sí? Esto está determinado en el white paper Es exactamente lo que te dice que da De ganancia el depósito ¿Sí? El yacimiento ¿Bien? Esta es la duración en días Que toma la expedición Ya saben que mientras más rareza es Más ganancia da Pero también más tiempo tarda en hacerse la expedición Esta es la cantidad de expediciones que vos harías en el mes Porque si la expedición te lleva 4 días Vos podés hacer 7, 8 expediciones al mes Si te lleva 3 días podés hacer 10 Y así obviamente Porque es como todo ¿Sí? La ganancia que tendrías en el mes Porque obviamente se hacen las expediciones que se hace el mes Por la ganancia que está en la expedición Y acá ya empezamos con la deducción Que esto es como la FIP ¿Bien? Acá hay que pagar muchas cosas Hay que pagar las brújulas que tenés por día Ya saben que por más rareza Más brújulas que tenés que usar Y se usan cada 24 horas Por eso se pagan al día Este es el costo por mes Que ya está totalmente automatizado Porque te hace la cantidad de yacimientos que vos tengas Por la cantidad de brújulas por día ¿Bien? O sea que son 4 por 5 ¿Bien? El total por día Bien, pues yo uso 4 brújulas al día Pero tengo 5 épicos ¿Bien? Y el costo de las brújulas que sirve mi coco es 0,10 dólares Que también está en el white paper Así que todo esto que yo estoy haciendo Todos estos numeritos Lo pueden corroborar en el white paper ¿Si? El costo de mapas por expedición Que es lo que más deduce al mes Porque es una locura O sea, los mapas por ejemplo de los épicos Son 40 dólares que sale Y si las ganancias son de 52 O sea, estamos heavy ¿No? Estamos complicados Es casi el 80% 85% De la ganancia que da ¿Bien? El costo total de los mapas Y el costo total por mes Que es el costo total de los mapas Más el costo de las brújulas ¿Si? Acá en este Excel No toma en cuenta los montículos Porque realmente el costo de los montículos Es ultra bajo Así que serán otros 5, 10 dólares al mes Suponete Y la otra Es que los montículos es por probabilidad Y ya saben que en nuestros Excel Tratamos de que no sea nada por probabilidad Tratamos de siempre tener los costos fijos Entonces Nada Por ahora Los montículos no los puse Es posible que ahora se me acaba de ocurrir una idea Y mañana lo cambie Al Excel Pero bueno Veremos Veremos ¿Si? Y esta es la ganancia neta Que te quedaría al mes Por cada uno De los Bueno De los Depósitos que te dejas hacer El yacimiento épico ¿Si? La ganancia neta al mes Después de Bueno Después de De los costos ¿Qué pasa? Acá van a ver que me da Mucha más ganancia De lo que me tendría que dar Por una simple razón Yo acá Lo que es el costo total de mapas Le desconté Uno ¿Bien? Le desconté Ven que acá pone menos uno Esto no tendría que ser así Esto sería así La ganancia al mes Yo le desconté uno de los mapas Que compro Al mes Porque tengo un mapa permanente Si yo invertí Personalmente en un mapa Permanente épico Para probarlo Pero en realidad La ganancia Sería esta Si no tenés Mapa permanente Ya saben que están Los mapas temporales Y los mapas permanentes ¿Si? Después la misma tabla Es para el yacimiento Uncomun Es exactamente lo mismo Y ya acá En el total Podés dejar Directamente Todos los yacimientos Que vos tengas Si tenés más de dos yacimientos Agarrás Copias esto ¿Bien? Que es lo importante Que son todas las fórmulas Agarrás y copias así ¿Bien? Y pones otro acá abajo Cortísima ¿Bien? Pones otro Y le volvés a poner Todo lo mismo ¿Si? Y acá en el total Lo único que harías Es vincularle Una suma más ¿Bien? Ven que acá yo tengo Todas estas sumas De última le sumas Otra más acá ¿Si? Nada Es así de simple Y directo El Excel Está muy bueno Es directamente Para saber tu ganancia ¿Bien? En el caso de que no tengas Cinco Vas poniendo uno Lo que vos quieras ¿Si? Esto te lo calculas Solito Solín Todo 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 Te calcula Solo Está buenísimo A mi me encantan Los Excel La verdad que soy Es como son Son como las drogas Para mi Ya saben que acá Esto hay que vigilarlo Todos los días Además Porque te van apareciendo Montículos Te van apareciendo Las brújulas Para poner Entonces es un juego Que vos tenés que dar Cada cuatro o cinco horas Tenés que estar revisando Para ver Que no te salte Nada ¿Si? Pero bueno gente Esto fue todo Por el video del día de hoy Muchísimas gracias Para todos los que están Dando la guante en YouTube En Twitch Obviamente la gente de Twitch Que te saluda Y te despide de este video No te olvides De seguirnos en Twitch En Twitter Y todos estos lugares Donde hacemos un montón de sorteos Viejo Dale Activá las redes sociales Muchachos Estamos haciendo sorteos En Instagram Estamos haciendo sorteos En Twitter Y ahora estamos sorteando Cosas para la gente En el chat de Twitch Así que dale papá Vamos Con el directo Y nos vemos Adiós